Buen día a todos, hoy hace un poco fresquito, no hay sol, huve toda la semana sol, pero hoy que tengo que viajar de bicicleta, ya está nublado, hace como creo 14, 13 grados. Acabo de dejar mi anfitrión en su casa y ahora me voy dirigiendo dirección norte y espero que no va a llover porque el tiempo está un poco amenazante. Tengo que ir para la carretera principal, infelizmente no voy a poder pasar por carreteras pequeñas con pueblitos. Bueno, hay pueblitos en el camino, pero la carretera aquí es la carretera principal. Como les expliqué la última vez que hice el video del viaje, aquí estamos en una región que está bien, como se dice, que hay muchas personas de Ungería, porque antiguamente aquí era Hungría. Así que aquí muchas casas tienen ese tipo de puertas, esas de madera y todas decoradas. Y ese tipo de puertas son típicas de la tribu de húngaros que viven aquí. Así que en este pueblo, por ejemplo, donde estoy ahora, hay varias casas que tienen puertas parecidas de madera, todas decoradas. Hay muchas que son muy bonitas también. Esta es bastante sencilla. Aquí es para los pajaritos. Y algo también muy típico de esta tribu de húngaros es que la casa varias veces tiene esta bandera. Y esta bandera representa justamente esta tribu que se llama la tribu de los checkers. Esta, por ejemplo, es otro ejemplo que está aquí en la carretera principal. Esta es una puerta un poco más decorada, más... Aquí la gente, prácticamente todo, habla húngaros. Yo tengo la depresión ni de estar en Hungría. Parece estar en Hungría. Empezó a llover un poquito. Así que voy a esperar cinco minutitos. Acabo de pasar por un monasterio muy bonito aquí. Bueno, llegamos en Gheorghini. Es una ciudadita pequeña. Ahora vamos a ver si hay iglesias aquí, para poder pasar la noche. Hola. ¿Esjo inglés? Bueno. ¿Esjo inglés? ¿Yo uso inglés? ¿Dónde vos hablo? ¡E... Bicicleta, Italia. ¿Puedes hablar de... Ah, sí? Ah, perfecto. Soy italiano, vengo de Italia con bicicleta. Ah, sí? ¿De Italia con bicicleta? Mamma mia. ¿Due meses? ¿Due meses? ¿Y cómo podemos ayudar? No, quería saber si hubiera un lugar donde pude dormir esta noche, porque hay un saco de filo, ¿sabes cómo hay un saco de filo? Sí, sí. Para dormir, o dormir también por tierra, seguramente. Ah, sí. Y de ahí tenemos una casa, pero todavía no sabemos si es posible. ¿Habéis mangado algo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Aló, bien? Buenas tardes, señoras. Bueno, acaban de darme el cuarto. Es sencillo, pero es suficiente para mí, para una noche. También hay baño. Ducha. Listo. Ahora son las cuatro o las cinco. Ah, cinco me parece. Así que voy a ducharme y después voy a conocer un poquito la ciudad. Y mañana va a ser interesante porque mañana voy para las montañas. Así que ya me dijeron que un paisaje es súper bonito. Así que estoy muy curioso de ver cómo es mañana. Bueno, ahora estoy frescrito, duchado, limpio y quiero conocer un poquito esta ciudadita para ver cómo es. Estoy curioso. Esto es aquí, la alcaldía. Parece una ciudad medio aburrida, pero la verdad es que siempre hay algo de interesante en cada lugar, mismo si parece aburrido al principio. Vamos a ver, una salina. Vamos a ver. Vamos a ver. Es como una habitación de sal, prácticamente. Y con siete dólares uno puede pasar una hora aquí, encerrado, y dicen que hace bien para la salud. O sea, nunca experimenté eso.